8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias y en algunos otros sitios, horas muy dispares. Hoy se celebra el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza. Yo creo que el único que no tiene un Día Mundial es Mourinho, porque por lo demás hay Día Mundial hasta del polo de menta, que yo creo que ya ni se fabrica, de lo que yo me alegro, por cierto, porque está asqueroso. Bien, en este caso, en lo del Día por la Erradicación de la Pobreza, la intención, como suele ser en estas cosas, es buena. El resultado, como suele ser en estas cosas, nulo. De todos modos, lo que me ha llamado la atención de la noticia ha sido el mensaje que con motivo de esta celebración ha lanzado el Papa y que me ha hecho reflexionar. Sin duda, este Papa ha roto los esquemas en los que se venía basando el Vaticano desde hacía ya demasiado tiempo. Y lo ha hecho lanzando mensajes y dejando recados que en mucho distan de lo que sus antecesores en el cargo venían recomendando. Lo hace cuando se refiere a los homosexuales, lo hace cuando pide responsabilidad y decencia a los políticos y a los empresarios, lo hace cuando castiga y censura a la pederastia dentro del seno de su propia iglesia. En fin, que lo viene haciendo, para disgusto de muchos de los que comparten con él el mismo credo, desde que fue elegido como máximo representante de Dios en la Tierra. Y a mí me parece bien. Es más, me parece excelente, valiente y necesario. Lo que me hace entristecerme es el alcance que creo que tienen sus amonestaciones y sus prédicas, porque me da a mí que suelen caer en un saco que tiene el fondo descosido y roto desde hace siglos y salen como entran en la mayoría de las ocasiones, si no en todas. Le sucede prácticamente lo mismo al presidente de la ONU. Da igual quien sea el que ocupe el cargo. Hasta hace unos días ha sido Ban Ki-moon, ahora lo es Antonio Guterres, y le sucederá lo mismo a quien le suceda a él, que afeará al mundo sus conductas impropias y el mundo, el mundo que manda de verdad, el que tiene en su mano la posibilidad de que todo cambie, se fumará una pipa con sus recomendaciones y con sus peticiones. En fin, triste humanidad que deja lo bueno y lo justo en la estantería, junto a las fotos de la boda de los hijos, solamente porque quedan bien y nos recuerdan que tenemos familia, aunque pasemos de ella. El Papa dijo ayer, Unamos nuestras fuerzas morales y económicas para luchar juntos contra la pobreza que degrada, ofende y asesina a tantos hermanos y hermanas, actuando políticas serias para las familias y el trabajo. Bellos deseos que me temo que seguirán siéndolo. Deseos. Nosotros desde aquí no podemos hacer más que acordarnos de quienes no tienen suficiente para salir de la inmundicia y denunciar su situación, poco más. Sinceramente, intentamos hacerlo. Y si alguna vez desviamos la mirada, por favor, hacednoslo saber, por favor. Este viernes pasado se estrenó Snowden, la última película de Oliver Stone, que cuenta la vida de este joven que no puede salir de Moscú, porque Estados Unidos le revocó el pasaporte para el país más poderoso del mundo, es decir, Estados Unidos, Edward Snowden es un traidor. Y todo porque Snowden reveló al mundo en 2013 hasta qué punto las agencias de información estadounidenses se habían colado electrónicamente en la intimidad de sus ciudadanos. Ahora da conferencias por todo el mundo, a distancia. Su cuerpo toma forma en el de un robot con una pantalla a la altura de la cabeza donde aparece su cara. Y a pesar de su aspecto tímido y apocado, se ha convertido en todo un icono para el arte. Ha inspirado series de televisión como Mr. Robot, su nombre aparece en Vice de la HBO, ha participado en un tema... Vice, Vice, vamos a llamarla Vice. Aquí somos bolígrafos, hablamos idiomas y todo. En Vice de la HBO ha participado en un tema del nuevo disco de Jean-Michel Yard y el grupo Wiser, canta sobre él en la canción Snowden Inn. En Alemania se han vendido miles de camisetas y millones de pegatinas de un póster con su cara y la palabra silo. Y en 2015 unos artistas neoyorquinos instalaron una estatua con su cara en un parque de Brooklyn. Bueno, pues nosotros nos hemos preguntado, ¿pero quién es este hombre? ¿Quién es Snowden? ¿Cómo es? Y una clave nos la va a dar nuestra compañera Ana Pastor, que es la directora del Objetivo, que le entrevistó a Snowden, le entrevistó el pasado marzo. Y nosotros la hemos llamado, le hemos dicho, Ana, anda, por favor, cuéntanoslo, cuéntanoslo. Hola, Ana, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Vaya madrugón que te hemos hecho, Dani. Muy bien. No, qué va, con hijos ya sabes tú, ya llevo un rato aquí de debate matinal, vamos a decir. Oye, tú en el objetivo, te voy a dar un tema, te voy a dar una idea, tú tienes que hacer un objetivo un día... Qué gusto oírte, déjame que te interrumpa. ¿Cuántos años sin oírnos así tan directamente? Es verdad, es verdad, cariño. Pues mira, oye, las cosas que tardan al final dan más gustito. Bueno, Ana, tienes que hacer un día un programa sobre por qué ponen en la ropa esas etiquetas largas que rascan. Eso es... hasta los calzoncillos. Eso es un tema que nadie se ha atrevido a coger. Algo hay detrás. El toro por los cuernos. Algo hay detrás. Apunto, apunto. Apúntalo. Oye, ¿cómo es este hombre? Tú fuiste a entrevistarle en marzo. ¿Cómo es? ¿Es así muy tímido, como parece que dicen? Sí, 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 sí. Además, él lo dice, ¿no? Nosotros llevábamos desde que llegó a Moscú intentando la entrevista y, bueno, hay gente que te dice, es un loco, se cree un iluminado. A mí me parece un tipo muy inteligente, que es muy, muy consciente que lo que ha hecho le ha costado la vida. Podríamos decir casi que es un muerto en vida, porque, como habéis contado, no puede volver a su país. Sería condenado. Su familia, si quiere ver, le tiene que pedir un permiso especial para viajar a Moscú. Su pareja, de hecho, también cuando tiene que moverse, tiene que hacer ese mismo trámite. Bueno, la pareja, Lindsay Mills, se llama que es una bailarina. Ella no sabía, cuando fueron a Moscú, no tenían idea, ¿no?, de que iba a ser un viaje sin retorno el de su marido, vamos, el de su chico, ¿no? No, no, no. De hecho, hay quien dice, la verdad es que esto no se lo pregunté, pero hay quien dice que no sabía ni siquiera que era un agente, ¿no?, de la CIA, un espía. Pero, como te digo, a mí no me pareció que fuera un loco y era muy consciente de lo que había hecho. Y lo que me pareció es un tipo muy inteligente. Hablamos antes y después de la entrevista y, por ejemplo, respecto a España, tenía detectados perfectamente los problemas que teníamos de corrupción y me decía, ¿no?, si se invirtiera un sistema como este, todo el dinero que cuesta tener un sistema como este, en prevenir y detectar casos de corrupción en países como España, os sería mucho mejor. Y tiene razón. Si nos están espiando, pues nos espiden también a los malos y que obtengan la información que hace falta, ¿no? Es verdad. Y te contó que cada vez que hacemos una llamada o mandamos un mensaje, eso queda registrado, ¿no? Absolutamente. Dice que el único problema es cómo gestionas o qué haces con todos esos datos que tienen guardados de todos nosotros, ¿no? Ya sabéis que los gobiernos, el español y las empresas, también las de telecomunicaciones nuestras, lo niegan. Dicen que ellos no han participado de este espionaje masivo, pero lo cierto es que él lo mantiene y que Estados Unidos lo pone en busca y captura porque le da credibilidad a lo que cuenta, porque era uno de los suyos, porque formaba parte del corazón, ¿no? El espionaje y a mí me parece increíble como cuenta cómo se enteró. Él estaba en Hawái, que era donde trabajaba, porque con un ordenador, ahora ya sabemos que puedes trabajar en cualquier lado, y empezó a ver banderitas a cada país y se le asigna una bandera en el mapa del mundo en el que ellos supuestamente estaban rastreando cosas de Estados Unidos. Y se dio cuenta de que estaban haciendo espionaje a todos los países del mundo y a ciudadanos de todos los países del mundo, independientemente de que hubieran cometido un delito. Joder, es que es tremendo. ¿Y él se le ve una persona con miedo? O sea, ¿tú pudiste detectar el miedo en algún momento, que se le veía temeroso o no? No, no. Yo creo que él es cuidadoso. Nos cambió dos o tres veces el día anterior el lugar de la entrevista en Moscú, pero también te digo que apareció en la habitación del lugar en el que nos había citado con su mochililla, de manera muy silenciosa, así como muy... porque le estábamos esperando, si no, no te habrías dado cuenta que entraba Snowden en la habitación. Y bueno, eso sí, tiene cinco abogados de todo el mundo que hacen una defensa conjunta para ver qué puede pasar con su caso. Es verdad que se especulaba con que Clinton, Hillary hiciera algún gesto, pero la verdad es que no lo ha hecho durante la campaña y no parece que lo vaya a hacer en favor del perdón de Snowden. Si gana Trump, imaginaros lo que puede pasar. Madre mía, puede ser tremendo. A Snowden y al resto del planeta. Bueno, esperemos que no gane. Hoy le daban 11 puntos por debajo de Hillary Clinton. Cuando mandó a la periodista... ¿No pasa que las encuestas...? Ya, pero bueno, es que la está cagando últimamente bastante. O sea, yo creo que eso esperemos que le pase factura. Te contaba, o te iba a preguntar, cuando él mandó a la periodista, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que le está para el caso, Laura, le dijo que su deseo personal era que le atribuyeran todo a él. Sí, porque es consciente de que es una, como decíamos antes, una condena, ¿no? Y es verdad que en los inicios tuvo el apoyo de la periodista de Wikileaks. También os acordáis que le dieron cierta cobertura para entrar en Moscú. Sí, sí. Y de Greenwald, que es el periodista británico que destapó todo y que fue publicándolo. Pero llega un momento en que tú estás solo en esta batalla, que entras solo en Moscú, que te retienen en el aeropuerto, que tienen que decidir si te dejan pasar o no. Y bueno, lo cierto es que la cobertura mediática de los medios anglosajones, especialmente a los británicos, le dio, digamos, un pasaporte a la vida, ¿no? Durante un tiempo. Pero imagínate su planteamiento. Yo le decía, ¿no? O sea, es un chaval de apenas 30 años. ¿El resto de tu vida qué? ¿Qué? Es que es tremendo. ¿Te contó qué vida lleva allí en Moscú? Sí, dice que lleva una vida bastante tranquila. Trabaja para una empresa, digamos, haciendo una labor, no sé si de consultoría o cómo llamarlo. Y bueno, así detalles curiosos de cómo es él. Le decíamos si quería un vaso de agua o algo. Estuvimos bastantes horas con él grabando, ¿no? Y pidió un helado, que a mí me llamó la atención. Una bola de helado. Bueno, es casi como una rockstar, pero que ha cambiado muchas cosas y que nos ha hecho abrir los ojos. Bernie Sanders, el candidato que finalmente no fue de los demócratas, admitía públicamente en los mítines, cuando batallaba contra Hillary Clinton, que ha cambiado muchas cosas su revelación, ¿no? Lo que no sé es hasta qué punto ha cambiado la realidad de las grabaciones o de lo de espionaje, porque él mismo en la entrevista nos decía en este momento ha sido ocurriendo. Ahora mismo estamos hablando y los e-mails y los mensajes y los whatsapps, el telegram y todo se sigue espiando. Seguramente. Pues mira, a ver si nos están escuchando ahora mismo a nosotros y alguien se atreve a quitar las etiquetas esas largas que ponen hasta los calzoncillos que rascan. Me parece una buena petición. Los candidatos de Estados Unidos pongan en sus promesas electorales. Si no lo hacen ellos, no lo va a hacer nadie. No lo va a hacer nadie. Bueno, Ana Pastor, muchísimas gracias, cariño, por atendernos y por desvelarnos tus impresiones sobre este personaje, sobre Snowden, que tanto Edward Snowden, que tanto desveló. Muchísimas gracias. A vosotras. Déjame solo que diga una cosa, Jorge. Un 14, casi 3 millones de audiencias. Jordi Evo le acaba de salir al dato en Astral y estoy muy orgullosa de compartir la expresión en la parte que me toca con un equipazo como el de Salvador. Fue impresionante el documental. Yo lo vi también y, bueno, de verdad, es que no sé, no sé. Es una mezcla de sensaciones tan lamentables todas. Qué mundo de mierda estamos. Hay que contarlo, aunque sea un mundo de mierda y eso es lo que ha hecho Salvador. Sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias, Ana. Venga, un besito a todos. Gracias, aquí estamos escuchándoos. 8 y 25, 8 y 26, ya huish, me ha pillado el teléfono este. Ah, por poco. Vamos a tirar de memoria, venga, vamos a tirar de memoria. ¿Alguno de los presentes ha usado alguna vez Viagra? O la otra pastilla que hay también para estas cosas. Bueno, la más famosa es esta, ¿no? La Viagra, la famosísima pastillita azul para mantenerse contento y en forma. Cuando la situación se pone... Bueno, el único hombre presente aquí eres tú. Sí. ¿Alguno de los presentes ha usado la Viagra? Hombre, de los presentes digo de los oyentes, me imagino. Bueno, pues el inventor de la Viagra podía haberse inspirado en una idea de un señor que se llamaba Don Cirilo, ¿os acordáis? Sí, perfectamente. El inventor de un brebaje que se hizo popular a comienzos de los noventas, se llamaba Ciripolen. Sí. ¿Os acordáis? Bueno, pues su lema era, si quieres hacer el amor tres veces todos los días, Ciripolen por la mañana, por la noche y al mediodía. Que hay que ver qué pesadez, porque claro, tres veces seguidas eso no hay que lo aguante. O sea, eso es una ordinariez, eso es una ordinariez tremenda. Bueno, pues Don Cirilo está aquí, bueno, aquí no, está por teléfono. Hola, Don Cirilo, muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal, cómo está? Pues estamos bastante bien, por aquí en la carretera, yendo a servir a un cliente a Cáceres, que le llevo Ciripolen, miel y todos estos productos. O sea, que usted sigue produciéndolo. Sí, sigo produciéndolo y sigo trabajando, porque es la forma de vivir un poco a gusto y estar un poco divertido, porque si ya con los años que tengo me quedo en casa, pues yo creo que terminaría con mi vida. Usted hubo uno, en los años 90 fue famosísimo, se hizo súper famoso en España, ¿eh? Sí, demasiado, más de lo bebido, porque es que ya no había quien lo aguantara, pero bueno, yo aguanté bien el cirú. Bueno, ¿y cómo se le ocurrió a usted hacer esta bebida, este mejunje? Pues hice esa bebida porque me encontraba un poquillo bajo de moral y de salud, de todo, y como sabía que la miel, el pólen y la jalea real tenían muchas... Propiedades. Propiedades para seguir viviendo bien, pues empecé a hacerlo y vi que eso funcionaba bien y ese fue el motivo. Bueno, además usted se vino arriba y llegó a patrocinar al Rayo Vallecano, me acuerdo. Sí, sí, patrocinamos al Rayo Vallecano un año, sí. ¿Y de qué equipo es usted? Yo de ninguno. Joder, pues dígate el Rayo, coño. Los hijos y las hijas todas. ¿Del Rayo? Y yo entonces pues estaba ahí metido con ellos, pero a mí el fútbol es una cosa que... No le gusta. Sí, no me gusta mucho por la forma de agredir que hay entre los compañeros, me gustaría que fueran partidos como hay que ser, ¿no? Pero eso de que se peguen y se armen ahí esos follones que preparan, pues no es de mi agrado, la verdad. Yo lo respeto, lo respeto todo. La gente del rugby dice que el rugby es un deporte de bestias jugado por caballeros y el fútbol es un deporte de caballeros jugado por bestias. Eso es lo que dicen la gente del rugby. Bueno, a usted le entró a su tienda el Ray Juan Carlos también a probar el ciripolen. Sí, allí en casa, pues un día que cuando vino a hacer una visita por las urdes, pues tenían que ir un día cada semana a cada ayuntamiento y nosotros no pertenecemos a... no tenemos ayuntamiento, pertenecemos al ayuntamiento de la Drilla. O sea que son ustedes una pedanía, ¿no? Sí, una pedanía. Pasó por allí y no paró, pero al bajar para abajo me puse en la carretera, inmediatamente paró el coche y se bajó inmediatamente. Madre, un camión que venía cargado de guardia, se tiraron todos abajo. ¿Qué ha pasado? No, pues nada, el Ray saludando al del ciripolen. Y entonces ya nos saludamos, entró allí, estuvo con nosotros media orilla. Cirilo es... su pueblo está en... se llama Las Mestas, que es una alquería, porque en Extremadura en esa zona no se llaman pedanía, se llaman alquería. Es una alquería de... Sí, prácticamente alquería, sí. Eso es, que tiene una piscina natural maravillosa, además está al lado del Parque Nacional de Las Batuecas, es maravilloso. Hay que ir a verlo, lo que pasa es que es difícil pillarle allí, porque usted se pasa todo el día con la carretera de feria en feria, de pueblo en pueblo, con 80 años. Bueno, eso no hago mucho, porque ya la edad no me lo permite, pero la diversión que yo tengo es ir a los mercadillos y a las ferias, porque me gusta mucho piropear a las mujeres, y una vez que las piropeo y meto con ellas, pues me compran. Cirilo, Cirilo, tente, Cirilo, tente. Usted colocó también Ciripol en las prisiones, pero ¿para qué? Sí, bueno, lo de las prisiones es una cosa que se lo voy a explicar. Nosotros no hemos vendido en las prisiones, como ha dicho el periódico. Nosotros cuando teníamos alguna partida que nos iba a caducar, entonces íbamos a la prisión de aquí de Cáceres, que está muy cerca, y a la de Badajoz solamente, y le medio regalábamos esas partidas que nos quedaban, que estaban a punto de caducar, ¿no? Ese fue el motivo, pero vamos, fueron un par de veces. Lo que pasa es que el periodista ha puesto ahí todo lo que ha querido. Usted sigue fabricando Ciripol en, pero ahora con alcohol también, ¿no? Sí, con un poquito de alcohol, porque eso tiene un poco más de chispa, da mucho más energía y la gente pues lo está tomando ahora mejor que nunca. Lo que pasa es que el alcohol y la potencia sexual no van muy unidos, ¿eh? Sí, pero tiene muy poquito alcohol, tiene lo de un vino. Lo justo va a perder la vergüenza. Claro, no es 17, ni 20, ni 30 grados, tiene 14, 15 grados lo de un vino. Bueno, pues muchas gracias, don Cirilo, por atendernos. Pues nada, a vosotros. Y a seguir por ahí, por esos caminos de Dios. Pues no os queda más remedio, muchas gracias y que tengáis un feliz día, ¿eh? Igualmente, si vamos por las urdes iremos a visitarle. Ahí tenéis vuestra casa abierta a cualquier hora que vayáis. Muchísimas gracias. Venga, muchas gracias y un saludo para toda España. Gracias. Ser médico de familia es más que ser médico de familia. Es ser psicólogo, es ser confesor, es ser amigo, es ser psicólogo, es ser nutricionista, es ser. O sea, lo que viene siendo ser. Un amigo mío que es médico de familia me dijo una vez, que le llegó una señora, le dijo Doctor, me duele muchísimo el gozo de mi marido. Eso no lo has puesto, ¿eh? No, eso no lo has puesto. Pero es que la gente se refiere a esa parte de una manera muy curiosa, ¿eh? El gozo de mi marido. Bueno, hay de alguna forma curiosísima. Bueno, Fernando Fabiani ha escrito un libro muy interesante y muy divertido que habla precisamente de anécdotas del médico de familia, ¿no? Curra se lo ha leído enterito y le ha gustado mucho. Bueno, es divertidísimo, incluye un montón de anécdotas. También es pedagógico, aprendes a tomarte la medicina de otra manera, con humor, como Mary Poppins en el prólogo lo dice. Un poquito de azúcar, pues te entran las lecciones, ¿no? Es uno de estos seres humanos, Fernando Fabiani, que vienen a ser la navaja multiusos de la salud, ¿no? Al ser médico de familia. Ah, como lo que ha ganado el invitado nuestro anterior. El doctor Fabiani, vamos a llamarle, ha publicado el libro Vengo sin cita, historias inconfesables de un médico de familia, que es un muestrario lleno de san humor, de las experiencias vividas en la consulta con sus pacientes, en algunos de los cuales, bueno, todos nos vamos a ver reflejados. Eso es que yo me he visto reflejada en cantidad de cosas. Según cuenta Fabiani, la profesión ha cambiado mucho. Incluso, antes el médico era una persona respetable junto al alcalde y el cura, ahora el alcalde es corrupto, el cura no tiene fieles y el médico se llama Google. Porque van muchos pacientes, van muchos ya aprendidos de Google, ¿no? Bueno, somos la segunda opinión. O sea, somos la segunda opinión que está claro. Tú estás en tu casa, te angustias de repente, notas algo, estoy sudando mucho, me pica allí. Entonces tú vas a Google y lo preguntas, lo normal, vamos. Pero eso es muy peligroso, ¿no? Es peligrosísimo, pero verás, yo en el fondo, Juan Luis, creo que, a ver, es peligroso, pero es lógico, entendible y hay que aceptarlo. A ver, nuestros padres les daban un síntoma y miraban la enciclopedia de la salud, que era un libro gordo que tenían todos allí. Hombre, perdona, la de Salvat, que la tenía yo. Hombre, claro, pues, lo miraban allí. Hoy en día, en vez de eso, está Google. Entonces, no podemos decirle a los pacientes, no mires. ¿Cómo que no mires? Estoy en mi casa, asustado. ¿Cómo que no mire? Porque tengo una fuente de información. Lo que tenemos que hacer nosotros, como médicos, es filtrar eso. Y hay veces que yo receto una página web, ¿no? O sea, hay que decirle, oye, mira, pero mira aquí, que lo que veas aquí te sirve, ¿no? Mira en cualquier sitio, ¿no? Pero tú recetas también que vayan al teatro, por ejemplo. Hombre, por supuesto. Es que el teatro es salud. O sea, reírse es salud, o no es salud reírse. Claro que sí, claro que sí. Entonces, yo receto, pero receto eso, receto ir al cine. Receto, oye, vete a ver esta película que te viene ahora estupendamente. Léete este libro. Es que no podemos recetar solo pastillas. Vaya, vaya, vaya. La consulta sería terrible, ¿no? Lo que pasa es que, claro, a los médicos es que os dan tan poco tiempo, ¿no? ¿Verdad? Sí, bueno, vamos con el cronómetro. Yo no le echo mucha cuenta, ¿eh? Verá, no le echo mucha cuenta. Yo puse un cartel en la puerta de la consulta. ¿Por qué no? Verá, sí, nos programan. Pues tienes seis minutos, siete, para atender a cada paciente. Más alguna urgencia que vendrá, más alguno que viene sin cita, más... Oye, yo intento dedicarle a cada uno el tiempo que necesita. Y este, ¿qué haces? Oye, que vayas un poco más tarde. Y las madres, ¿cuál es el fenómeno por el cual las madres de todos tienen explicación para todas las enfermedades? O sea, tú llegas y te duele lo del riñón y dices, eso es, cariño, porque tienes en... Ese es el lumbago que te ha dado de no sé qué, ¿verdad? Hombre, es que las madres no dimiten nunca. O sea, una madre no dimite nunca. Luego, a los años que tú tengas, tú eres un niño y entonces la madre... No, no, si eso está bien. ¿Pero por qué lo saben? Ah. Sin haber estudiado medicina. Bueno, lo saben igual que saben dónde están todas las cosas en tu casa, en el cajón de arriba y a la derecha, debajo de lo otro. Saben dónde está todo, lo saben todo las madres, son todopoderosas. Pero ya no solamente las madres, las tías también. Porque recuerdo yo una vez que iba con mi madre, que le había dado un cólico... No me acuerdo si la había dado un cólico. Y entonces iba con mi tía y mi tía le iba diciendo, a ti no te ha dado eso, ¿eh? A ti no te ha dado eso, porque yo recuerdo que eso le daba a la tía Flora y tú a ti luego eso no te ha pasado. Y entonces le tuve que decir, tía, ¿no he visto yo dónde tienes colgado el título de medicina en casa? Porque le iba diciendo a mi madre lo que le había pasado. Y saben hasta lo que sienten, ¿no? Es un clásico cuando pasan al médico de familia con el pediatra, están hasta los 11, 14 años. Y a partir de los 11, 14 ya pasan con el médico de familia. La primera visita a mí me gusta muchísimo, porque tal y como entran, yo miro al niño, ya no tan niño, 14 años, y le digo, bueno, cuéntame qué te ocurre. El niño se queda así, mira rápidamente a la madre y la madre empieza a relatar los síntomas. Y le digo, oye, que aquí ya ha cambiado la liga, ¿eh? Ya, aquí ya hablas tú. Ya, pero están tan acostumbrados que hablen por ello que... A mí me encanta lo que cuentas, de que las madres siempre dicen, doctor, dígale que abusa mucho del móvil, dígale todo lo que ella quiere que haga, tiene que refutarlo el médico. Y yo le digo, eso es muy peligroso, porque es que, ¿y si el médico le da razón al niño? O sea, ten mucho cuidado. Oye, típico, hágale un análisis, doctor, porque es que esta niña come fatal. Come fatal, come nada más que porquería, papas fritas, hágale un análisis para que vea lo mal que está. Y yo le miro así y digo, mira, con 14 años puede comer lo que le dé la gana, que el análisis lo va a tener como un reloj. Y como lo tenga Níquel Aves, ¿qué argumento tiene para decirle que come mal? ¿La niña come mal? Pues sí, come mal. Pero no busque un análisis porque va a ser traicionero. Claro, claro. No, 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 pero bueno, yo bastante tengo con mis hijas como para, encima, educar a los niños de otro. Claro, claro, claro. No, hay que educar a los padres. ¿Tienes, cuentas, o sea, comentas algunas frases buenísimas que te han dicho en la consulta? Me duelen hasta los huesos del alma, esas buenísimas. Me duelen hasta los huesos del alma, es que es muy poética incluso. De la espalda para arriba me duele todo, y de la espalda para abajo también. Mi Nespresso y mi Ibuprofeno no me lo pueden faltar. Y luego lo que pasa es que sí que hay una sabiduría popular que es real. O sea, hay muchas cosas que sí se aprenden y se saben, ¿no? La observación. Y remedios caseros, ¿no? Bueno, pero es que es curioso. A mí me encanta cuando un remedio casero de toda la vida de repente se hace científico. Esto ha pasado con la miel. Bueno, acabamos de hablar ahora nosotros con el señor El Ciripolent. ¿Te acuerdas de El Ciripolent? Sí. Que era un reconstituyente para determinados miembros de la familia. Y era miel, jalea real y polen. A ver, ¿quién no toma miel cuando tienes tos? La abuela. Oye, tomando una cucharadita de miel antes de dormir. Y esto se ha hecho siempre. Y de repente llegó alguien y dijo, oye, vamos a investigarlo científicamente. Se ha aplicado el método científico y se ha demostrado que una cucharada de miel antes de acostarte quita la tos, tanto como cualquier jarabe. Ya ha demostrado científicamente, ¿no? Entonces, bueno, está también en nuestro papel. Oye, hay que estar sensible a lo que la gente te cuenta, lo que hace. Y ahora, bueno, darle ese barniz científico para no caer en... Bueno, pues nosotros vamos a recetar ahora mismo unas cuantas recomendaciones. Y ahora volvemos contigo. Muy bien. Hay pacientes que te piden que le recetes la marca, no el transgénico. Ni el genético. Ni el genético. Qué bueno. Oye, cuéntanos esto a la audiencia, esto que nos estabas contándonos fuera de antena de una paciente tuya que fue disfrazada a la consulta. Hombre, es que a ver, el médico de familia es tu médico de siempre, el que está ahí. Cada vez que tú quieras ir, puedes ir a verlo, a contarle lo que te preocupa, ¿no? Y esta cercanía hace una medicina quizá aún más humana y más cercana, ¿no? Y esto hace que haya anécdotas como la que os contaba, ¿no? Recuerdo perfectamente a mi querida Josefa, que tenía ochenta y pico de años largos, y que un día, entre paciente y paciente, estoy llamando al siguiente, y de repente se abre la puerta y aparece Josefa, ochenta y tantos años, vestida de bruja. Y la mire y digo, pero Josefa, ¿pero esto qué es? Dice, que voy a la unidad de día, que es Halloween. Me he vestido de bruja y digo, espérate que me tiene que ver mi médico. Vino, le vio a su médico y se fue, pues bueno, más a gusto que nadie. Y la recuerdo con muchísimo cariño. Luego también tienes que aprender a interpretar lo que te dicen, claro, evidentemente, porque, o sea, ¿cómo entiendes a un paciente que te llega a la consulta y te dice, últimamente los dolores me duelen más de la cuenta? Es que los pacientes no han estudiado medicina ni falta que les hace, se expresan como se expresan. Y además intentan transmitirte el grado de sufrimiento con expresiones como esa. O sea, oye, que me duele, pero no como siempre. Los dolores me duelen más. O sea, como, oye, no es el dolor de siempre. Esto ha cambiado, ¿no? Esto es importante. Yo recuerdo la pareja que me dijo, él venía desesperado, tiene muchos dolores de espalda y tal, dos personas mayores. Y me dice él, mira, Fernando, yo ya, de verdad, yo vengo para que me hagas un trasplante de cintura para arriba. Y la mujer que estaba al lado así, lo mira, me mira y me dice, hombre, ya puestos, que te lo haga también de cintura para abajo. De todas maneras, supongo que habrá el mensaje del que habla Curra, se referirá también al uso eficiente que tenemos que hacer los pacientes de la sanidad. Claro, hay muchos mensajes. Porque hacemos quizás mucho abuso. Sí, lo que ocurre es que yo estoy convencido de que es una cuestión de escasa información y educación sanitaria. Hoy en día ya no somos sanos, somos pre-enfermos. Y si no, prueba a comprarte un yogur, ¿no? Tú ya no puedes elegir solo si con trozo o sin trozo. Si no, tienes que decidir si el yogur quieres, que te ayude a controlar el colesterol, a reforzarte los huesos, para ir al baño o para... Oye, es un yogur, ¿no? Entonces, todos nos lo venden de esta manera. Nos venden una dependencia un poco y genera mucho miedo, ¿no? La fiebre, por ejemplo. Hay gente que va... Es que tengo fiebre. ¿Desde cuándo? ¿De hace 10 minutos? 10 minutos, pero dale tiempo, ¿no? O sea, dale tiempo para que esto brote por algún sitio, ¿no? Pero bueno, pero lo que sí es verdad es que vivimos más y la calidad de vida es mejor. Claro. Sí, lo que ocurre es que no creas. Fíjate que ahí no tanto es por la sanidad. Y esto yo lo siento. Voy a romper un mito. Por la alimentación, quizá. Y la higiene. Los alcantarillados han subido la esperanza de vida a 20 años. Cuando decimos es que hace 100 años se vivían 40 de médicos. Sí, pero no era por los médicos, ¿eh? O sea, no nos echemos cosas. La alimentación es mejor, hay alcantarillados, hay menos epidemia. Y eso también es salud. Y los médicos de familia tenemos una labor que es la comunitaria, que es velar por estas cosas que también dan salud. Es verdad. Entonces, bueno, tampoco nos queramos poner méritos que no tenemos. Hay que ir poco al médico, ¿eh? No hay ninguna duda. Hay que ir lo justo y vivir. Oye, ¿y qué le dices a este paciente que llega y te dice ya lo que le tienes que recetar? Amosicilina de 500. Vengo a que me mande... Amosicilina de 500, no sé qué. Sí, yo a veces que pienso que igual tenía que poner un cajero automático. Y digo, oye, tiene usted dos opciones. Opción A, mete la tarjeta aquí en el cajero automático y usted pone ahí lo que quiero. Quiero amosicilina, quiero que me mande al traumatólogo o quiero que me ponga unas plantillas. Opción B, entre usted por esta puerta donde hay un médico de familia que le va a aconsejar lo que es mejor para su salud, ¿no? Pero bueno, normalmente cuando la gente le escucha, escucha lo que te quiere pedir, pero ahora no entras en eso, sino bueno, pero cuéntame, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué te preocupa? Y cuando entras por ahí, si al final no le acabas mandando lo que él quería, lo entiende porque ha hecho un proceso. Lo que no puede decir, no te lo mando. Ah, porque entonces al final entras en una trifugia que no tiene sentido. Oye, ¿te invitan a bodas, a comuniones, bautizos y cosas de esas? Bueno, alguna que otra. Es que eres alguien muy cercano. Claro. Para ellos eres muy cercano. Y ellos vienen a verme al teatro cuando no hago obra de teatro. ¿Que tú haces teatro? Sí, es artista. Sí, también hago teatro. Pero si dirijo una compañía profesional allí en Sevilla, Síndrome Clown, todo lleva el humor siempre. Qué bueno. Y luego también me subo al escenario a hacer mis pinitos. En 15 días entrenamos una obra, ya estaba ensayando. ¿Ah, sí? ¿Qué obra vuestra o un...? No, una obra nuestra. Hacemos una cosa muy divertida porque hacemos un ensayo general del Don Juan Tenorio. O sea, la gente no viene a ver el Tenorio, que es típico ahora de noviembre, sino que viene a ver una compañía ensayando la obra. Con lo cual, de repente estás metido en la escena más clásica, pero de repente pasa algo, se interrumpe todo, es un desastre, pasa un follón, falta una persona, hay que repetir una escena, el directo corta, porque esto es un desastre. Y la verdad es que gusta muchísimo porque la gente disfruta del clásico, pero al mismo tiempo disfruta viendo lo que hay detrás del telón. Oye, ¿y cómo se lleva lo de tener que aguantar que siempre te hagan consultas? Porque claro, tú vas a una comunión y siempre hay que decir, mira, este Fernando es médico y tal. Oye, Fernando, tío, es que me han salido unos granos aquí, no sé qué. O sea, ¿cómo llevas eso? Eso no te lo explican cuando entras en la carrera, ¿eh? O sea, esto no se lo explican que tú eres médico siempre. Ni te jubiles, te vas a ir de vacaciones, no estoy trabajando, no, esto es siempre médico. Yo a los agentes más cercanas siempre les hago la misma broma, ¿no? Me dicen, oye, tengo aquí un granito, le miro así seriamente y digo, uy, ¿eso? Eso es la manchita de la muerte, ¿eh? Digo, oye, cógete las vacaciones que igual las pierden, ¿no? Entonces ya se dan cuenta de la jugada. Digo, oye, ahora que estamos en una barbacoa, luego te lo aclaro, ¿no? Pero bueno, por otra parte, la verdad es que es muy agradable poderle tranquilizar a tu gente cercana y poderle tranquilizar en este sentido, ¿no? Bueno, vengo sin cita. Historias inconfesables de un médico de familia, Fernando Fabiani, divertido y además interesante, seguramente. Se aprende un montón. Muchas gracias, enhorabuena a los premiados y todos los que llevan el humor por bandera, aquí siempre son bienvenidos. Gracias a vosotros. Muchas gracias, un abrazo. Oye, ¿tú sabes, por cierto, si tiene algún sentido para la salud el que pongan estas etiquetas largas en toda la ropa hasta en los calzoncillos? Yo creo que para que te lo cambies. Que rasca, además. Para que te lo cambies. Ah, pues debe ser. Sabes, como te vas molestando, te lo cambies al menos una vez al día, ¿no? Debe ser. Muchas gracias, Fernando. A vosotros. Un placer. 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 Gracias.